Singular, desnudo y frío Volaremos por el filo arrastrando realidad Fue todo un lío, fue todo o nada Lejos de volver atrás y quitarnos la ropa Hay alguien fuera, oigo sus gritos Nos quieren asustar, sin darnos cuenta estamos heridos Y quiero aterrizar Hay alguien fuera, están en peligro No se quieren salvar No se quieren salvar Demasiado desafío, un imposible que quebrar Era un alivio ver que íbamos de cara Lejos de volver atrás y quitarnos la ropa Hay alguien fuera, oigo sus gritos Nos quieren asustar, sin darnos cuenta estamos heridos Y quiero aterrizar Hay alguien fuera, están en peligro No se quieren salvar 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 ¡Suscríbete al canal!